Música Hola amigos de Youtube aquí Santi en Roblox Pues bueno en este video os voy a enseñar un nuevo promo code que va a salir dentro de poco en Roblox Este promo code se trata de un gato brujo, un gato mago por así decirlo Y creemos que puede salir en octubre por Halloween vale Podemos creer que igual por el otoño también puede salir Y ahora os voy a enseñar el premio vale Igual sale mañana por ejemplo no lo sabemos No se sabe pero cuando estoy grabando este video el promo code no ha salido Así que vamos con el video Vale pues estaríamos aquí en el inicio de Roblox vale Y se ha filtrado ahora este item vale Aquí lo tendríamos se llama true barra baja a 2020 Así que con esto de 2020 está confirmado que va a salir este año vale Y en la descripción pone que este item se va a obtener limitadamente en los promo codes Y aquí te pone el link de los promo codes vale Entonces ya que es un gato brujo no se que os parecerá O sea es un gato mago o sea por así decirlo Y pues supongo que podría salir en octubre o sea ¿Podría también salir en septiembre? Si no lo creo pero esta es la información que tengo vale Me he puesto el objeto no creo que me cargue No me carga pero bueno Decidme que tal os parece en comentarios Y cuando salga el item lo subiré al canal Como conseguirlo vale El código así que estar atentos al canal Y activar la campanita si estáis suscritos vale Y si no estáis suscritos podéis suscribiros Es gratis vale Y lo único que pasa es que os llegan notificaciones de mis videos vale Pero bueno ahora si este sería el item Pero bueno si os ha gustado el video Darle like Suscribiros si no lo estáis Y eso es todo Adiós Adiós